Música Yo quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad Y quisiera brisecita de Navidad Son las muertas para mi hijo de dos Y quisiera brisecita de Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!